¿Qué pasa con los pies? Bueno, pues hoy vamos a aprender a cuidarlos después de este confinamiento. Vamos a saludar en directo a Alejandro, un podólogo cacereño, aunque le pillamos en Madrid. Alejandro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a esta casa. Antes, desde luego, de hablar de los pies, me gustaría felicitarte porque tú eres pionero y también eres investigador y has conseguido implementar una técnica que minimiza a la hora de tener que intervenir los pies el dolor y el tiempo de recuperación. Sí, hemos descrito una técnica, yo junto con unos compañeros también a nivel internacional, que es para conseguir reducir una cirugía que normalmente se realiza en el pie de unos 7-8 centímetros, conseguimos reducirla a un tamaño de 2 milímetros. Es decir, no requiere puntos de sutura, la recuperación es mucho más rápida, minimiza riesgos. La verdad es que estamos bastante contentos. Pues enhorabuena, porque a nosotros nos gusta poner siempre en valor el talento extremeño y ya lo ven. Tenemos también podólogos en primera línea y con investigaciones y proyectos que pueden cambiar la vida de mucha gente, no solo en Extremadura y en España, sino en el mundo. Alejandro, vamos a hablar de los pies, porque la semana pasada decíamos que salimos a la calle, hay que prevenir lesiones después de tanto tiempo sin hacer deporte, pero ojo que los pies también sufren, consecuencia después de tanto tiempo de inactividad. Sin lugar a dudas. Tenemos que entender que el cuerpo está constantemente cambiando. Todas nuestras células están cambiando día a día. Igual que el pelo crece y las uñas crecen, las células de nuestro cuerpo cambian. La de los tendones, las de los músculos, las de los ligamentos. ¿Qué implica eso? Llevamos aproximadamente mes y medio, casi dos meses de confinamiento y todo este tiempo en el que los pacientes están en casa sin actividad, sin andar, sin movilizarse, todas estas células de los tendones y de los ligamentos se han adaptado a una carga diferente. Es decir, no son tan resistentes como lo eran hace mes y medio, dos meses. Y todo eso puede llegar a tener diferentes consecuencias y diferentes problemas con todo este proceso que viene ahora desde ese escala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar, además, por supuesto, de un calzado adecuado. ¿Cómo podemos prevenir todas esas lesiones? Pues a ver, todo dependerá un poco de la actividad que haya tenido el paciente durante todo este proceso de coronavirus. Al final de la vez, me gusta explicárselo a los pacientes como que las articulaciones y los músculos son como la típica puerta de la casa del pueblo que llevas mucho tiempo sin abrirla y mucho tiempo sin usarla y al año siguiente vuelves otra vez y cuando quieres abrirla se queda encazada, le cuesta moverse. Entonces, eso es lo mismo que le pasa al pie. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente ha estado haciendo ejercicios de movilidad, ha estado haciendo ejercicios en casa o ha tenido la suerte de poder salir, su proceso de adaptación va a ser mucho más rápido que el de una persona que ha estado más sedentaria. Alejandro, perdóname, ¿y las lesiones, digamos, más frecuentes después de un confinamiento o de una época de inactividad, ¿cuáles pueden ser? Pues vamos a intentar resumirlo en tres. El pie principalmente tiende a sufrir tres patologías principales y sobre todo es la que van a sufrir los pacientes en este proceso de desescalada. La primera, que podríamos decir lo que sería como la más prevalente, es decir, la que más va a pasar, serían los dolores en el talón. Tenemos que tener en cuenta que en una población normal sin época de coronavirus, los dolores en el talón los sufren el 10% de la población adulta. Es decir, uno de cada 10 oyentes alguna vez en su vida van a tener dolor en el talón y más tras este proceso de inactividad. Lo más frecuente como patología que causa ese dolor en el talón son las paciopatías plantares, las pacitis plantares, que son muy famosas. Son pacientes que tienen un dolor en el talón que les pincha, suelen ser dolores sobre todo matutinos, los primeros pasos del día o tras periodos de descanso. ¿Y en segundo y tercer lugar? En segundo lugar, tendríamos, por ejemplo, las tendinopatías de Aquiles, las tendinitis del tendón de Aquiles. Que ojo, ojo, tras la época del coronavirus. Ha habido muchas personas que han estado ingresadas. Ya sabemos que el coronavirus afecta también mucho las vías respiratorias y muchos de los pacientes habrán sufrido de neumonías. Y muchos de ellos habrán sufrido de neumonías que se habrán acompañado de una parte también bacteriana y habrán tomado antibióticos. Y hay una serie de antibióticos específicos que atacan y dañan selectivamente a los tendones de Aquiles. No se sabe por qué, pero atacan directamente a este tendón. Entonces, algo, pacientes que sin saber por qué les empieza a entrar dolor en el tendón de Aquiles sin haber realizado ningún tipo de actividad brusca, etcétera, que vayan a los especialistas de tío y tobillo para que lo valoren y sobre todo que le digan todo el tipo de medicación que hayan tomado si han estado ingresados. Y en tercer lugar, Alejandro. Y ya por último, serían los dolores en la zona del antepie, en la zona de aquí debajo del mollete de los dedos más conocidas como metatarsalcias. Es un término así como muy inespecífico que simplemente quiere decir que te duele en la zona del antepie. Aunque muchos pacientes les conocerán o les sonará más otro tipo de diagnósticos como podría ser, por ejemplo, el neuroma de Morton, que es una de las patologías o enfermedades que tienden a dar dolor en la zona del antepie. Un dolor difuso que a veces se irradia hacia los dedos o incluso gente que nota hormigueo o calambres. Pues Alejandro, vamos a aprovechar que estás con nosotros para intentar resolver las dudas de algunos de los espectadores. Nos ha llegado una a través de videoconsulta. Hola, buenas tardes. ¿Qué debo de hacer o qué masaje me tengo que hacer cuando tengo facitis plantal en el pie izquierdo? Por favor. Rogaría que me dieran algún consejo porque la verdad es que me duele. Muchas gracias. Bueno, pues a nivel científico hay publicado algún artículo que podemos, es un ejercicio que yo suelo recomendar a los pacientes que es sencillo de realizar y que ayuda a reducir el dolor. No lo cura como tal, siempre es necesario que lo valoren y que lo haga el seguimiento, pero por lo menos se ha demostrado que reduce el dolor. aunque a lo mejor sea un poco extraño, si quiere, puedo cambiar un poco la cámara y os enseñamos cómo se hace el ejercicio para explicar. Es sencillo. La movemos y así a ver si a este espectador le podemos resolver un poquito. A ver cómo sería ese pequeño ejercicio o masaje que puede darse en su casa si tiene usted un dolor de fascitis plantar. A ver. Con tu permiso me voy a descartar, ¿vale? Mirad, es muy sencillo. La idea sería que el paciente se ponga, como se llama, en posición de sastre, con la pierna cruzada y que lleve el tobillo hacia arriba, ¿vale? Llevando el tobillo hacia arriba tiene que cogerse luego el dedo gordo y tensarlo todavía más hacia arriba. Si se fija, aquí se tensa una estructura. Ese cable es la parte de plantar. Eso es lo que puede hacer. Me acuerdo. Más flexibilidad. Estiramos y lo que hacemos es hacer un masaje que vaya desde la zona de atrás del talón, que es donde los pacientes normalmente más van a notar que les duele y hacemos un masaje profundo que vaya hacia adelante. Normalmente esto es algo que sería recomendable que lo hicieran sobre todo antes de levantarse de la cama por las mañanas. Como los primeros pasos son los más dolorosos, al hacer esto vamos a conseguir que los primeros pasos les molesten menos. Pues Alejandro, muchísimas gracias por esta clase nunca mejor dicho tan didáctica. Ojalá que le hayamos podido resolver esta duda no solamente a este espectador sino a todos aquellos que tengan alguna dolencia. Antes de despedirnos una cosa y un breve apunte sobre el calzado. es muy importante cuando salimos a pasear ¿zapatilla deportiva o nos ponemos un calzado el que habitualmente utilizamos para trabajar? Pues a ver, lo principal es que si nos vamos a mover y vamos a hacer actividad el zapato tenemos que entender lo que es una herramienta y el mejor zapato como herramienta son los zapatos deportivos. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes utilicen calzado deportivo para salir a andar porque son los que están más adaptados a ellos. Ojo también con los zapatos deportivos con cambiar por ejemplo mucho la altura del tacón. Hay una cosita que se llama el drop es como decirlo así el tacón que tiene el zapato que a veces no se tiende a ver pero se puede preguntar en las tiendas e intentar no cambiar mucho de drop es decir no utilizar de un drop muy alto a un drop muy bajo. Ese sería un consejo para los pacientes que van a ir a caminar. De acuerdo. Pues Alejandro muchísimas gracias por tus consejos por esta clase tan didáctica y por ayudarnos un poquito a cuidar los pies que siempre son los grandes olvidados. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a vosotros.